Po, 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 mano arriba, ya po cabrón, mano arriba, ya, dale de aquí como dice, 3, 2, 1, tiempo. Lamento, men, detrás de una pantalla, nos tocó hacerla y tirarla bien canalla. Por respeto a tu persona te daré una batalla y te daré una buena tumba al lado de la playa. Para que estés tranquilo en la muerte, para que sientas lo que se sienta al frente. Tú no tienes alma, mata con calma al oponente, porque el alma es solamente un reflejo del subconsciente. Nada más gais la tumba donde queráis, si la hacía se la con cariño y espero que arriba le pongáis un caño. Pero vaya a hacerme la tumba en Hawái, pero para eso me faltan 20 años. Así que espérate tranquilo, yo sigo mi hilo, es mi camino, vos soy testigo de lo que hago y de lo que he dicho. De las cosas buenas y los caprichos, idea lo mismo, igual nos conocemos así mismo. Así se dijo y así se hace, tiramos buena mierda siempre encima los compases. Faltan 20 años, espero que eso pase, pero con mi rima haré que eso se adelante. Y tranque tu carrera y caigas al suelo, para que no miren nunca más al cielo. ¿Sabes por qué me niego? Porque yo tengo lo que quiero y lo que quiero mostrarlo yo siempre la base entrego. Yo también lo entrego, pero en forma de charchazo, te voy a pegar con la escalera al cielo, siendo el calerazo. No, un guitarrazo, porque soltaba con la música de chiripazo. No, no era otra ni siquiera con retraso, yo voy a paso a paso, este ya lo piso. Lo único que agarrás, no te lo voy a decir porque te ponía a llorar, yo te conozco hijo. No te pasas, men, perdona, aquí te tranque, tú no vas al cielo, te visito al lado de Dante. Y antes de que hables algo en el parlante, deja decirte que tus palabras son malsonantes. Y suena mal, y suena mal, no sabes decir, tu única frase es en el free. Se basa que decir un puto reptán, por eso es la base y en el free tú no das más. Yo no paso ni siquiera de provecho, yo estoy feliz con eso. A lo mejor mi rap no tiene tanto peso, pero yo me siento satisfecho y feliz. Así que oye, tenemos que rimar así, te la pego sin contraste, porque ahora perdí y la cagaste. Oye, aunque el auto vaya a chantajearme, yo no te mato a ti, porque para mí vos no eres tan importante. ¡Tiempo! ¡Aplausos fuertes, hermano! Es hermandad, viejo. ¡Ya! ¡Jurado en 3, 2, 1, Cepo!